Sabiendo que dueña en mi habitación Jugando los dos, haciéndolo con tempo Del bloque la sensación Y ahí su veloj, ella es adicta al tempo Fumando los dos Y ahí su veloj, ella es adicta al tempo La quiero en mi lista Estoy como titi, ya tolbo, ya la reconquista Le gusta moverlo y que el bebé sí le insista No sé si se atreva, pero la hace guinita Que me haga tres poses, que grite y me haga voces No quiere que la bese, pero sí que la cose Colección es close y llama después las doce Es como salir, se rompe y se cose No hay nada de nada Me odia sabiendo que va a terminar en mi cama Contéstame y no estés pichando si no voy a decir nada Dejala verse que solo quiero verte en mi cama Son ganas Y ahí su veloj, ella es adicta al tempo Fumando los dos